Música El hotel se inauguró en 1997, desde esa fecha estamos trabajando en el hotel rural toda la familia. Nosotros disponemos de 17 habitaciones, de las cuales son 15 dobles, una junior suite y una habitación individual. Ofrecemos a nuestros clientes alojamiento y desayuno a la carta. Música El hotel rural ofrecemos los servicios de piscina, tenemos también wifi, gratuita para todos los clientes. Tenemos un salón de lectura, un pequeño museo con cosas típicas de la labranza canaria. También tenemos disposición de nuestros clientes, un listado con todos los restaurantes de la zona de Granadilla de Abona, para que puedan venir a disfrutar de sus platos típicos, muy rica la comida en esta zona. El hotel rural está ubicado en el casco histórico de Granadilla de Abona, justamente en frente de la iglesia de San Antonio de Padua. Música Los estaremos esperando y orgullosa de estar aquí para ustedes. Música 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 Música